El presidente de Bolivariana de Puertos de esta manera a garantizar el bienestar del pueblo venezolano como política de Estado socialista. Junto a las autoridades regionales, el presidente de Bolivariana de Puertos verificó las labores en los muelles, patios de contenedores y almacenes. Además, observó la operatividad de las maquinarias para garantizar la eficiencia como parte del compromiso de esta empresa. Durante la inspección, Castañeda conversó con los trabajadores portuarios para escuchar sus inquietudes e incentivar el trabajo líquido, fortaleciendo el sentir humanista de esta empresa que a diario promueve el motor transporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!